Y hoy se inicia otra nueva iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y tal vez, como decía una persona hace un momentito, la de hoy y las que han de venir en el futuro, que la haremos mensual, tal vez sea una de las más importantes presentaciones que se hayan hecho aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Porque hay personas a quienes admiramos, a través de la labor que han desarrollado en el área que le ha correspondido desarrollar sus actividades, que a veces no sabemos cuáles son las cosas que han tenido que hacer para lograr esos éxitos, las cosas que han tenido que salvar para tratar de lograr esos éxitos y que muchas veces se le presentan tropiezos que no permiten que ellos caminen hacia el éxito en la misma dimensión que lo han soñado y que tal vez lo han planificado. Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través de su centro de estudios de formación empresarial, presenta a partir del día de hoy lo que hemos denominado Cátedras de Liderazgo Empresarial, que no es más que la iniciativa que pretende reunir todos los meses a un empresario ejemplar de la República Dominicana para que cuente sus historias de éxito, así como los tropiezos que ha tenido que superar para llegar hasta la prosperidad financiera y social con el interés de que sirva de estímulo a los jóvenes dominicanos, a la presente y a las futuras generaciones. En esta ocasión y esta primera cátedra de liderazgo empresarial, nos acompaña una persona que todos conocemos y admiramos por el éxito que ha logrado a través del desarrollo empresarial que desde muchos años ha venido llevando a cabo en nuestro país. Su nombre es José Luis Corripio Estrada y que todos conocemos como Pepín, que esta noche estará compartiendo su historia, estará compartiendo las alegrías, las penas que en su momento debieron estar a su lado. Agradecemos una vez más la gentileza de todos ustedes de estar aquí en Fundación Global Democracia y Desarrollo, una institución creada por el actual presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, quien es además su presidente de honor y que con un equipo de hombres y mujeres que forman el cuerpo directivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo, vienen desarrollando un sinnúmero de actividades en beneficio del pueblo de la República Dominicana. En la mesa de honor, José Báez Guerrero, quien es el director del Centro de Estudios de Formación Empresarial, don José Luis Corripio Estrada, Pepín, y al finalizar la cátedra de don Pepín, tendremos dos destacados intelectuales que van a comentar la disertación de don Pepín, el intelectual Federico Enríquez Grateró y Eduardo Valcárcel Bodega. Después de los comentarios de nuestros distinguidos invitados, entonces ustedes podrán hacer algunas preguntas a don Pepín sobre el desarrollo de la cátedra que nos presenta en el día de hoy. Así es que para hacer la presentación formal de nuestro distinguido invitado, en el inicio de estas cátedras de liderazgo empresarial, escuchemos al director del Centro de Estudios de Formación Empresarial, José Báez Guerrero. Buenas noches. Gracias a todos por venir, señor Presidente, damas y caballeros. El Centro de Estudios de Formación Empresarial de la Fundación Global Democracia y Desarrollo inicia con este acto su ciclo de charlas magistrales a cargo de empresarios admirables y exitosos, que denominaremos formalmente Cátedra Empresarial Funglode. La gestión empresarial de las personas que queremos que vengan a compartir con nosotros los secretos de su éxito, entraña a particularidades que, quizás si fueran compartidas y emuladas por números crecientes de dominicanos, enriquecerían a toda la nación. El destacado empresario José Luis Corripio Estrada, que ya hemos dicho que todos conocemos como Don Pepín, aunque aquí entre el público hay gente que le dice papá o abuelito, ha accedido generosamente a inaugurar este ciclo, viniendo ante nosotros a compartir sus secretos de su inmenso éxito empresarial. Es frecuente en nuestra sociedad encontrar o endilgar, con o sin razón, culpas o lacras detrás de ciertas fortunas cuyos orígenes no han sido puramente empresariales. El caso Corripio es particular porque en esta familia no ha habido, que yo sepa, ningún funcionario público ni ningún negocio monopólico con el Estado. Si quisiera buscarse algún ejemplo de empresario capitalista dominicano que arriesga sus ahorros en una empresa cuyo éxito depende principalmente del favor de sus consumidores, en esa lista necesariamente habría que incluir el nombre Corripio. Pepín Corripio vino a República Dominicana en 1938, cuando tenía apenas cuatro años de edad. Había nacido el 12 de marzo de 1934 en Asturias, España. Quienes hemos tenido el privilegio de compartir con él, hemos escuchado alguna que otra anécdota acerca de los afanes y esfuerzos de los Corripio desde cuando su familia vino a establecerse en Santo Domingo en el año 1917. La vida de entonces era muy distinta a la de ahora. Los inmigrantes españoles de la década del 30 y aún antes cuando vinieron los familiares de Don Pepín, cuando nuestra madre patria padecía convulsiones políticas agudas, venían dispuestos a reiniciar sus vidas pagando altísimos sacrificios en términos de trabajo y disciplina. En ese ambiente de sacrificios y dedicación se crió nuestro orador de hoy. Completó sus estudios de bachillerato en el Colegio Dominicano de la Salle y luego realizó estudios superiores en la Escuela de Peritos Contadores desde 1951 a 1955. Y cursó también tres años de Derecho en la Universidad de Santo Domingo, que entonces aún no era autónoma. Eso fue lo de los estudios de Derecho del 51 al 53. Hay que destacar que, aparte de haber llevado dos estudios universitarios simultáneamente, en esos años de principios de los 50, el joven Pepín también cumplía con sus obligaciones familiares al auxiliar a su padre en sus negocios. Ese amor por el trabajo ha convertido a Pepín Corripio en uno de los principales capitanes de industria de la República Dominicana. Aparte de la dirección del Grupo Corripio, con intereses industriales, comerciales, financieros, mediáticos y culturales y filantrópicos, don Pepín recientemente ha añadido a la agroindustria a sus intereses empresariales. Pocos empresarios, dominicanos o de cualquier parte, poseen una gama tan amplia de negocios, todos exitosos como don Pepín Corripio. Nuestro orador es casado con doña Ana María Alonso de Corripio, quien nos acompaña aquí esta noche, y su matrimonio ha producido cuatro hijos, Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana. Con ellos, me parece a mí, se rompe aquello de que la tercera generación de cualquier emporio empresarial sale blandita, que es algo que a veces comentamos los dominicanos. Y quien lo dude, no tiene más que visitarlos para ver a Manuel y José Alfredo fajados, como si de cada minuto de sus afanes dependiera la supervivencia de sus negocios. Don Pepín ha recibido varias importantes condecoraciones, de las cuales apenas destacaré la Gran Cruz de la Orden de Cristóbal Colón, y quizás no deba yo perdonarle que me obligue a mencionar el nombre del almirante de la Mar Océana, un riesgo grave que cojo y asumo en peligro de decir eso. De parte del gobierno dominicano, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil del Reino de España y la Orden del Mérito en el Grado de Caballero del gobierno francés. Del mismo modo, posee innumerables reconocimientos, entre los cuales citaré el caunabo de oro de la Asociación Dominicana de Periodistas, que seguramente, a mi juicio, habrá significado mucho para alguien que en la salle ya era periodista estudiantil décadas antes de soñar con negocios mediáticos. Parece que a Don Pepín le gustaba lo de los medios y el periodismo desde cuando era muchacho. También ha recibido el Guachupita de Oro como empresario del año 1995 y el Premio de Artes Gráficas Benjamín Hurtado Echevarría de Valdivia, Chile, recibido en el 2001, el mismo año que también fue escogido empresario gráfico del año en su propio país. Es además doctor en Derecho, honoris causa, por la Universidad OIM desde 1997. Podría pasarme un largo rato contándoles acerca de este hombre extraordinario, empresario de garra y a la vez modesto en el mejor sentido, pero no es para oírme hablar a mí de Don Pepín que estamos reunidos aquí, sino para escuchar del mismo la narración de sus éxitos, de cómo ha aprendido de algún fracaso que quizás no conocemos, sus confesiones de sus desvelos como importador, como industrial, como comerciante. Queremos aprender de él cómo ser empresarios de éxito. Prevaliéndome del privilegio de ser quien lo presente, les confieso que tengo la esperanza de que al hablarnos se refiera a tres valores, al ahorro, a la honestidad y a la unidad familiar. Sin mayor preámbulo, con mis excusas a ustedes por mi entusiasmo al presentar a Don Pepín, me es grato dejar con ustedes al distinguido caballero Don José Luis Corripio Estrada, nuestro admirado orador de esta noche. Muchas gracias. Excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, compañeros de la mesa principal, amigos todos. Antes de hablar sobre el tema que nos ocupa esta noche, yo quiero decirles que hoy ha sido un día de sorpresas para mí. Empezaron por la mañana y todavía hace unos minutos estaba siendo sorprendido. Yo llamé temprano a José Báez y le dije esta mañana, ¿tú crees que yo debo de llevar a la gente de la que trabaja conmigo para que se llene un poquito el auditorio y no esté medio vacío? José es testigo de que así fue esta mañana, como a las nueve de la mañana, porque yo soy el primero que cree que lo que yo voy a hablar no es tan importante. Ustedes son los que le están dando la importancia, pero se lo agradezco infinitamente como amigo. Luego, anoche, ya tarde, a medianoche, aceleradamente, yo le dije a Ana María, acuéstate que yo tengo que preparar algo o poner en orden las ideas de lo que voy a decir mañana. Y, en fin, me pasé como un par de horas en esos menesteres. Luego, a las cinco de la tarde, yo pensé, pero yo estoy equivocado. Todo lo que yo hice anoche es incorrecto. Me puse a filosofar sobre el éxito y sobre los métodos del éxito y demás. Digo, estoy entrando en un terreno donde tengo desventaja con los académicos y, por lo tanto, no debo de incursionar directamente de esa manera. Lo que voy a hacer es simplemente esto que se había más o menos en borrador escrito y luego lo he rayado todo, lo voy a invertir. Voy a contar simplemente y en una forma breve la historia de lo que José se ha empeñado en llamar la historia de éxito de quien les habla. Pero todo lo que yo voy a decir es en plural. Porque el éxito mío es un eslabón de una cadena de éxitos previos de mis antecesores y de éxitos continuados por mis sucesores. Quiere decir que aquí no hay nada en singular. Todo lo que ustedes oigan no importa el género y el el articulado que yo use es en plural. Por otra parte, yo creo que contando brevemente la historia para no hacerle muy pesada la misma yo creo que de ahí podemos sacar conclusiones ya más prácticas en la realidad. Lo de cátedra vuelvo y repito no tiene esa connotación de ninguna manera sino que es una charla que comparto con ustedes como amigos. La historia de la familia nuestra empieza en Santo Domingo en el 1917 con la llegada de un tío mío Ramón hermano de mi padre papá vino en el 1921 falleció prácticamente a los 97 años hace poco y es una historia que constituye un canto al éxito de la constancia y del trabajo. Ellos vinieron como empleados de un negocio que precisamente compartían la habitación papá compartió la habitación durante muchos años con el profesor Juan Bos en los saltos del negocio que dormían y aunque no viene muy al caso pero papá siempre tenía buen sueño y dormía mucho y me decía cuando él se trataba con el profesor Juan Bos que yo creo que fue la última persona viva que lo trataba de Juanito y don Juan a papá de Manolo le decía me decía papá que don Juan trabajaba todo el día junto con él luego cuando se acostaban ya tarde casi a la medianoche él prendía una lámpara y se ponía a leer y a veces a escribir y venía y se dormía a las tres de la mañana y al otro día se tenía que levantar a las seis a trabajar y era un problema porque se levantaba de mal humor el caso es que tuvieron la suerte y esto es muy importante que gire alrededor de todas mis palabras tuvieron la suerte de haber sido pobres eso es una dicha que quizás puede parecer hasta un poco ofensiva pero habiendo superado la pobreza en la forma que ellos los hicieron sigue siendo una dicha porque aprendieron el valor de las cosas y el valor de la superación y aunque nadie puede decir que se ganó todo lo que tiene porque eso es un sofisma porque además de ganarse lo que se tiene la vida a veces nos da más por añadidura gratuita yo creo que las circunstancias nos favorecieron y la época nos favorecieron y ellos trabajaron se establecieron con 3 mil pesos que eran un poco más de dinero en esa época luego vino el ciclón de de San Senón ya establecido perdieron una gran parte y aquí vamos a otro tema que luego al final de la charla lo vamos a hacer como no como historia sino como conclusión ellos le debían dinero al Royal Bank of Canada tuvieron la suerte de que el Royal le aceptaba pagar la deuda que era pequeña serían como 8 mil dólares por la mitad porque todo el mundo no estaba pagando cuando el ciclón y ellos decidieron pagar completo en un tiempo mayor eso les abrió las puertas y las fuentes de financiamiento y aquí sacamos la primera conclusión independientemente del esfuerzo del trabajo que es que el cumplimiento el cumplimiento aun cuando pueda evadirse es un gran negocio así como la palabra empeñada y el cumplimiento de la misma es una de las fuentes mayores y condiciones indispensables para el éxito la época en que se trabajaba por lo que me contaba papá y por lo que yo viví después en los años 40 40 y pico porque yo nací y vine muy temprano de pequeña edad vivíamos en una casa de madera con techo de zinc en los altos de la avenida Mella esquina de Santo Homero donde tenía el pequeño negocio papá abajo y mamá que trabajaba en esa fecha también vino y trabajaba con él en esa fecha se trabajó de una forma que parece demencial y parece atropellante si uno lo piensa ahora casi le da a uno un mareo pensar que es posible trabajar así pues bien parecería que es mentira pero se trabajaba en este horario 6 de la mañana hasta las 12 y media o una no se cerraba no había horario de trabajo se subía a comer se bajaba a las 2 menos cuarto a las 2 se volvía a trabajar hasta las 7 y media 8 de la noche se volvía a subir a cenar se volvía a bajar hasta las 12 de la noche para organizar el trabajo y facturar porque era un trabajo múltiple no era especializado todo el mundo tenía que hacer de todo y a esa hora se dedicaban a facturar a organizar y demás hasta el otro día para el otro día amanecer temprano otra vez ese método de trabajo yo lo recuerdo porque cuando yo no estaba presente pues sería todavía peor en otras épocas pero yo recuerdo que eso era un trabajo de 7 días a la semana excepto los domingos que nada más se trabajaba hasta las 3 de la tarde cualquiera cree que es una exageración pero no hay absolutamente nada más pero tuvimos la suerte de que aprendimos y yo aprendí tuve la suerte que aprendí de papá y de mamá también que cualquier error era importante y que había que defender el más mínimo centavo porque cualquier error era catastrófico de ahí saqué yo la conclusión de que un peso cuando entra dentro de un negocio lo que vale son 10 centavos y que cuando un peso sale de un negocio lo que vale son 10 pesos eso significa que hay que darle una importancia al ahorro y al al gasto muy importante para poder acumular el capital primario papá y mamá y nosotros siempre vivimos con 10 yo digo que vivimos con 10 o más años de atraso en el desarrollo social y económico porque cuando papá vino a tener casa propia ya él podía tener casa propia hacía 10 o 15 años pero consideró que era mejor acumular el capital para invertirlo reinvertirlo y producir entonces el primer automóvil que nosotros tuvimos yo tenía 27 años quiere decir que les quiero decir esto no como un elogio porque a uno no le hacía falta tantas cosas en esa época ahora sería imposible pensar en esa misma manera los tiempos han cambiado pero el ahorro se convirtió en una fuente primaria de acumulación de capital que reinvertido producía otro de los aspectos es que el negocio era una extensión personal de todos nosotros nosotros no considerábamos el negocio nunca lo consideramos como una cosa aparte el fracaso del negocio era un fracaso personal el éxito del negocio era un éxito personal bajo ninguna forma se podía permitir que un negocio fracasase o quebrase porque eso era una quiebra de la persona también y había una identificación tan grande que realmente hacía casi invulnerable la posibilidad de un fracaso después de eso vine como es natural vino la época de Trujillo papá se limitó como era siempre y fue siempre su hábito a seguir trabajando no hubo mayores problemas a pesar de que él en su época conoció a Rómulo Betancur y a muchos de los presidentes a Joaquín Balaguer que iban al colmado pequeño que ellos tenían y se juntaban por el parque independencia él tuvo muchas relaciones cuando eso también ya adelantando en el tiempo para no hacer muy larga la historia vino la caída de Trujillo la revolución y cuando se abrió el mercado dominicano por la democracia pues nosotros vimos una oportunidad de empezar a usar un capital que era un poco mayor del que aparentábamos para invertirlo en nuevos negocios y digo más que el que aparentaba porque no era una cosa del otro mundo y mucho menos vista desde hoy pero había una un sistema muy dominicano que es disimular el capital que se tiene excepto los que lo quieren enseñar que no saben el perjuicio que se hacen pero entonces empezamos a acceder a una cantidad de negocios adicionales ahora como accedimos y en eso ya yo empecé a tomar una participación mucho más activa porque papá se quedó no se quiso complicar la vida y me decía que yo no debía de complicarme la tampoco y se mantuvo en su negocio original muy exitoso constantemente hasta el día de hoy entonces yo empecé a a buscar negocios nuevos y muy diversificados porque me movieron dos premisas la primera es que este mercado no es tan grande como para depender de un solo negocio a menos que no sea un monopolio y un monopolio de alto volumen entonces empezamos a diversificarnos en ese sentido para tener pequeñas inversiones en varios ámbitos diferentes normalmente nunca me preocupó ser el primero en ningún campo porque siendo el segundo uno queda protegido por el primero que tiene más que perder pero era preferible ser el segundo en 10 o 15 o 20 campos que no el primero en 2 o 3 que da uno a mejor resguardo pero esa forma de pensar y que conlleva y que lleva a la práctica en las actitudes de la persona es una de las garantías mayores de éxito yo he hecho algunos negocios que no han sido muy buenos pero paradójicamente se convirtieron en aceptables por lo menos y ustedes saben por qué por el trabajo y la constancia cuando uno ha hecho todo lo posible para que un negocio sea bueno y no es mejor de lo que es siempre sucede algo el competidor se puede cansar y entonces se convierte en bueno eso es lo que yo le estoy diciendo no es teorizando son todas las afirmaciones que yo hago es porque han sido confirmadas con hechos tangibles prácticos en la realidad realmente hay otras otras formas que nosotros hemos desarrollado sobre todo inicialmente en las últimas etapas ya no porque hemos abierto nuestra posibilidad de asociarnos con diferentes personas amigas y que piensan igual que nosotros en forma muy exitosa pero por ejemplo nosotros todo el tiempo y desde que papá estuvo al frente de los negocios él se puede decir que no tuvo ningún socio capitalista pero siempre consideramos que teníamos unos socios no capitalistas que eran los que trabajaban y producían cada día los ingresos y siempre hemos considerado que los que trabajan con nosotros y hoy son cerca de 8000 personas son nuestros socios de alguna forma porque más que interesarnos un socio que aporta un dinero y se vaya y simplemente aporta el dinero nos interesa un socio que produzca el dinero precisamente día a día y no hay mejor negocio que en vez de perder el tiempo buscando un magnífico negocio o un magnífico contrato y perder años y a lo mejor no se consigue y a lo mejor después no es tan bueno no hay mejor negocio que hacer un pequeño buen negocio todos los días el que se dedica a perder el tiempo esperando que un día venga el maná del cielo puede correr el riesgo de que no llegue pero el que todos los días sea como la hormiga o la abeja hace su trabajo le pasa como a los estudiantes que estudian todo el año que no tienen que hacer un tour de force el último mes en una ocasión a papá le dijo a un contable cuando él no tenía ni con apenas tenía posibilidad de tener un contable y le dijo el contable don Manuel yo creo que usted perdió dinero este año y el papá le dijo no no hay posibilidad de que yo haya perdido dinero y le dijo pero don Manuel papá no tenía una educación académica importante aunque si extremada inteligencia le dijo yo creo que usted ha perdido dinero dijo no no he perdido dinero revisa tú los números por una simple observación el almacén está más lleno que el año pasado me debe más dinero que el año pasado y yo debo menos dinero al banco revisa tú los números que el equivocado eres tú entonces yo quiero hacer énfasis en el trabajo y en la constancia como una clave real y fundamental del éxito hay gentes que tienen excelentes ideas y la preparación es un motor que acelera el acercamiento del triunfo y del éxito en cualquier aspecto de la vida porque no quiero que se confundan pensando que yo nada más creo que el éxito es un éxito económico el éxito es la consecución de los objetivos que cada cual tiene en su vida ese es el éxito porque si vamos a poner un extremo un asceta que se va al desierto a orar y a pasar sacrificios y malos ratos su éxito consiste en ganarse el cielo entonces a ese no se le puede hablar de dinero a un premio nobel de literatura no es el dinero lo que lo mueve lo movió un aspecto intelectual a un político no quiero hacer muchas alusiones pero un político todo el mundo todos quieren ser presidentes porque realmente ese es el objetivo ¿no? que se cumpla o no se cumpla es otra cosa pero ese es el objetivo y yo también porque ese es un objetivo considero y en una ocasión hace muchos años dije en una charla que estaban varios obispos yo dije que yo celebraba a pesar de ser católico romano que yo celebraba la tesis de Calvino porque Calvino había ensalzado la riqueza y el afán de lucro y el afán de lucro diseminado en un país es la mejor forma de progreso porque el progreso del país es cuando sus habitantes quieren progresar y tienen un afán de lucro entonces el afán de lucro es algo que debe ser estimulado afán de lucro legítimo me refiero por supuesto tiene apellido no a cualquier precio entonces el afán de lucro es algo que realmente debe ser estimulado por todos y celebrado por la gente yo una vez estuve en Dinamarca con perdón cuando yo me esté pasando de tiempo me avisan bueno yo fui un día de Dinamarca en el año 1968 para contratar una compañía naviera para traerme gas al granel y esa compañía naviera era propiedad de un señor y de sus hijos de una familia en el año 68 el socialismo estaba en su apogeo y la la efervescencia revolucionaria estaba también por las nubes pero que resulta que yo le pregunto a uno de los empleados o gerentes del que le digo y el señor tal el señor tal que tiene tiene cuánto 87 barcos tanques en Dinamarca un país socialista y me dijo sí y es una persona sumamente respetada en este país yo todavía había salido de la época efervescente revolucionaria latinoamericana que era muy reciente yo tenía un pequeño temor y complejo de que todo el que era rico se había robado algún dinero en alguna parte y digo yo pero ¿cómo es posible que un país socialista como Dinamarca esa persona sea celebrada socialmente? y yo le di y me dijo le dije yo ¿cómo puede ser celebrada socialmente en un país socialista una persona que tenga tanto dinero? y me dice no solo es celebrada sino que es respetada y digo yo explíqueme y dice es que hemos hecho leyes para que nadie sea tan rico y él ha logrado legalmente burlar las leyes para hacerse tan rico legítimamente y nosotros lo consideramos que realmente es un mérito y la verdad es que los pueblos deben de ser alentados por ese estímulo de progreso para que la colectividad lo haga hay algunas otras conclusiones que yo había notado aquí que se pueden desprender de lo que dije que es que el éxito es frágil y voluble que hay que tener mucho cuidado cuando se tiene éxito por dos razones o tres la primera es que el éxito crea anticuerpos internos y externos me explico los anticuerpos que crea el éxito interno son modificación de la conducta de la persona que se cree que es un genio que es una maravilla y que ya no es el mismo de antes eso es muy peligroso las escaleras del triunfo hay que subirlas con un solo pie y dejar el otro abajo para no tener que jondearse de por allá arriba eso es lo primero el anticuerpo interno y el anticuerpo externo es el que crean los demás personas que es humano y natural que a veces el éxito pues lo cuestionan o lo ven de una manera cuestionable ¿no? y a veces hay que tener cuidado con la exhibición y la ostentación del dinero sobre todo en un país donde todavía hay tanta pobreza eso es muy delicado otra de las cosas que yo le diría a la gente que tiene dinero que no se metan en política activa me refiero pero lo cierto es que el éxito en cualquier campo de la vida yo lo considero que es frágil y voluble y que cualquier momento el viento puede cambiar y por lo tanto uno no puede ser una persona en unas condiciones y otra persona en otras condiciones yo creo que dejé en completo la parte que yo hablé cuando yo dije que no tenía socios papá pero también quería decir que los beneficios de las empresas parcialmente son repartidos todos los años con el personal que la labora y la produce que creo que ese puntico quedó como un poco en el aire tenía aquí también algunas otras consideraciones que es el caso del gasto una vez Julián Pérez me hizo una anécdota breve que me dijo que en Igüey la gente se había adelantado al gasto tanto que Igüey era todo casa de madera y techo de zinc y un comerciante que estaba en buenas condiciones empezó a hacer una casa de concreto para su esposa y entonces los otros dos competidores también celosa las esposas empezaron a hacer casas de concreto y eran tres casas de concreto al mismo tiempo en Igüey pero cogieron el capital de trabajo y lo metieron en la casa y quebraron y la gente de Igüey sacó como conclusión que la casa de concreto dama Foucault no hacer otra de las cosas que me ha ayudado mucho es que nunca he hecho ningún negocio que yo no entienda y que lo entienda el que me lo propone eso es un grave error que siempre es una moraleja que hay que tener en conclusión porque cuando el otro es el que sabe y uno no es el que sabe es peligroso es peligroso también una de las causas que no conducen al éxito y hay que tener mucho cuidado sobre todo en el éxito de los negocios es no confundir los deseos con las realidades habitualmente el ser humano tiene una innata propensión a que lo que él desea es lo cierto es lo correcto y eso es lo que debe suceder pero la realidad es otra cosa y cuando uno hace un razonamiento contando con que introduce el deseo de que sea de esa manera el resultado del razonamiento es casi seguro que va a lograr eso y puede equivocarse el deseo hay que apoderarse de él ponerlo a un lado y razonar en una forma simple y ecuánime y si hay que darle tiempo para enfriarse dárselo tiempo porque de lo contrario se pueden cometer graves errores con la desventaja de que en el mundo en la vida real y en los negocios yo siempre digo que de 10 de 10 posibilidades buenas y dos malas las primeritas que suceden sin empujarlas son las dos malas las otras llegan con mucho esfuerzo y mucho trabajo aunque estén previstas también en una ocasión el trabajo vuelvo y repito es una condición importante muy importante porque en una ocasión que me dieron un reconocimiento lo que mencionó José Valle yo dije que se me ocurrió un trabalengua y yo dije y he repetido muchas veces que no hay nada más trabajoso que pasarse la vida trabajando como si trabajar fuese un trabajo el que se levanta todos los días a hacer un trabajo está perdido tiene que ir a hacer lo que le gusta aunque sea un trabajo de lo contrario no va a fracasar va a fracasar porque eso no hay forma ninguna de tener éxito haciendo lo que a uno no le gusta aún así da trabajo pero por lo menos si le gusta uno va a encontrar cosas es más al que le gusta la actividad en que está haciendo a veces no tiene que ir a la biblioteca a leer el libro a ver qué es lo que dice en un caso particular cuando va a buscar el libro encuentra que el libro está diciendo lo que él pensó que eso es muy importante y no se puede hacer ningún negocio yo por lo menos nunca lo he hecho que vaya en contra de mi presentimiento todas las veces que he hecho esa prueba me ha salido mal el presentimiento es una experiencia difusa pero cierta al final le cuenta el presentimiento es un razonamiento oculto e inexplicable que conduce a la realidad más que a veces el razonamiento correcto hay un dato que estoy que he dejado para el final pero que es muy importante y es como dije que nosotros independientemente de todo lo que yo acabo de decir y de todo el trabajo y de todo hemos tenido una suerte extraordinaria en la familia tenemos que agradecer a Dios sobre todo a la República Dominicana a los dominicanos la acogida que le dieron a la familia nuestros hijos nuestros nietos son dominicanos ya todos y la oportunidad que tuvimos también fue un factor muy importante porque muchas de las cosas que sucedieron favorables para nosotros no hubieran sucedido ahora quiere decir que el momento a veces es muy importante el mundo y la vida es como una ruleta que da vuelta si uno se mueve y la ruleta se mueve y uno no está en un punto fijo a ver si acierta puede ser que nunca se encuentren cuando los dos satélites están dando vueltas cada uno en su órbita hay que ser estable hay que tener la continuidad y la oportunidad que se presentó cuando mis padres vinieron y mi tío fue que el país era más pequeño y ellos crecieron también con el país eso es algo que hay dos formas de adelantar una es navegando remando y la otra es cuando la corriente de la marea te lleva bueno si las dos cosas se juntan pues entonces es mucho mejor este ha sido nuestro caso tampoco quiero dejar el último punto que no es por eso menos importante y es la unidad familiar que mencionó José Valle sin esa unidad familiar es imposible lograr lo que nosotros logramos normalmente y Federico lo conoce porque ya en una ocasión que me hicieron una entrevista en el siglo se mencionó hay bien en la vieja Habana un refrán que decía abuelo bodeguero hijo caballero nieto por diosero eso quiere decir que la tercera generación como mencionó José se produce el colapso nosotros afortunadamente hemos tenido y hemos sobrepasado la tercera generación con éxito mayor del esperado estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestras dos hijos y nuestras dos hijas y creemos que hasta ahí hemos cumplido con la misión de ahora en adelante le toca a ellos garantizar la cuarta generación pero es muy importante porque la sociedad tiende a eliminar como los árboles cíclicos que botan la corteza periódicamente porque se llena de parásitos la corteza se llena de parásitos entonces el árbol tiene un mecanismo de defensa para no perecer y elimina la corteza y la bota la corteza que originalmente era buena cuando se llena de parásitos la sociedad la bota y entonces los pobres de hoy son los que son adinerados y exitosos el día de mañana porque se entrenaron en un ambiente diferente a la abundancia que crea situaciones parasitarias es muy peligroso yo siempre insisto en que es una suerte haber vivido con estrechez que casi la sociedad debiera tener una ley que nadie debiera ser rico sin antes haber pasado por ser pobre porque eso le da un entrenamiento mejor de éxito y de garantía entonces nada la unidad familiar ha sido un punto sumamente importante y finalmente recordarles que el éxito económico es quizá el más transitorio de todos los éxitos yo he llegado a la conclusión que a nadie es recordado por el dinero que tuvo después que se murió sin embargo mucha gente que no tuvieron dinero son recordados perennemente por siglos y más quiere decir que el éxito económico tan vistoso es más transitorio que el éxito menos vistoso intelectual político o social o por obras dedicadas al bien de la comunidad si alguien me pregunta a mí por qué yo me incursioné en los medios de comunicación yo le voy a decir que por el deseo de trascendencia no por un deseo económico es más de hecho nosotros entramos en medios de comunicación después que no lo necesitábamos para nada ni para ganar dinero ni para obtener nada a través de ellos por lo tanto los medios de comunicación nosotros lo vemos como una extensión de la familia para ser recordada siempre y cuando se manejen con el mismo criterio correcto de ecuanimidad y de decencia con que es nuestra intención que se manejen ese es el verdadero motivo de nuestro medio de comunicación y igualmente la fundación Corripio que colabora en ambientes culturales porque también puede ser que esos dos ámbitos de negocio sean más recordados que cualquiera de los otros negocios que nosotros hemos desarrollado con más éxito económico yo finalmente tengo que agradecerles a ustedes y decirles algo que algunas pocas personas aquí conocen empezando por el señor presidente que es que esta es la segunda vez que yo hablo aquí la otra vez fue cuando brevemente no di una lata tan grande cuando yo presenté los libros de la fundación impresos en la editora me sentí muy orgulloso de que estuviera ligada una empresa nuestra con la fundación global eso es otra forma de arrimarse a un árbol frondoso para permanecer en la perpetuidad a través de los libros y nada como ustedes verán muy pocas cosas yo hago sin ningún interés ulterior bueno yo creo que me pasé de tiempo yo no miré la hora pero yo creo que me pasé ya yo no tengo mucho más que decir el que quiera saber más me puede preguntar o puede ir todos los días a la oficina mía que con mucho gusto le enseñamos las otras mañas que no les he enseñado hoy yo creo que ahora vamos a quitarle un poco de formalidad al acto y en vez de hablar desde el podio vamos a tener a los distinguidos panelistas que van a hacer una breve un breve comentario de la exposición que nos ha hecho don Pepín antes de seguir Eduardo me ha pedido que no lo presente como intelectual yo creo que él trabaja con el cerebro y eso le hace merecer ese ese título pero yo lo complazco y y hago la aclaración no sé cuál de los dos quiere comenzar con con bueno tú me quedas a la derecha así que les dejo con el licenciado Eduardo Balcárcel Bodega es presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha desarrollado una exitosa carrera en el campo de la publicidad las relaciones públicas es el mercadeo actualmente forma parte del equipo dirigencial de Verizon Dominicana una de las empresas más exitosas que hay en República Dominicana y estoy seguro que con su visión como dirigente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y por estar envuelto en el mundo de los negocios desde otra perspectiva podrá hacer interesantes comentarios a disposición de don Pepín Eduardo Muchas gracias señor presidente familia Corripio estimado José señor Enrique Grateró buenas noches a todos yo me he tomado la libertad de ir tomando muchas notas de las grandes vivencias del señor Corripio así como otras consideraciones que por su humildad yo sabía que él iba a traer a este foro y que me permito leerlas rápidamente porque entiendo que el ciclo de preguntas y respuestas con él va a ser todavía mucho más interesante que su ponencia luego de una ponencia tan cálida sencilla y llena de sabiduría uno tiene el gran honor de comentar brevemente las palabras del señor Corripio un ser humano y líder empresarial ejemplar mejor conocido como don Pepín ha compartido hoy con nosotros grandes mensajes vivencias experiencias logros con una humildad única característica de él que nos muestra lo más importante su calidad humana sus firmes valores y amor por su familia quiero centrar mi comentario en tres facetas importantes del señor Corripio las cuales merecen nuestra atención y por qué no merecen ser emuladas lo primero el señor Corripio es un claro ejemplo de cómo nuestro país es una tierra de oportunidades como él dice un país que no se acaba nunca a un país abierto al mundo y todo aquel que con trabajo y dedicación y respeto busca el progreso personal y por qué no también material él llegó al país tan solo con cuatro años de edad proveniente de Asturias España y bajo el ejemplo de sus padres inició una carrera de estudios y ha dado trabajo que hoy lo han ubicado como uno de los empresarios más exitosos de la República Dominicana su éxito no ha hecho que olvide sus raíces y sus comienzos ha sido un defensor del inmigrante a quien considera un artífice del progreso de la mayoría de los países del mundo en este momento me permito citarles una frase que él mismo dio el año pasado durante un acto en la plaza del inmigrante plaza que donó a la ciudad de Santo Domingo para conmemorar a los cientos de hombres y mujeres inmigrantes llegados a nuestras tierras y cito yo siempre yo siempre he dicho y repito y repito hoy porque viene a colación que es muy difícil que alguien sepa hacia dónde va si no sabe de dónde viene y estos son recordatorios de dónde venimos para ver si eso nos sirve de dirección para saber a dónde vamos y cierro la cita este mensaje de tanto sentido no es más que una muestra más de cómo debemos estar orgullosos de dónde vivimos de dónde venimos para ser aún más tenaces y firmes hacia dónde nos dirigimos lo segundo el señor Corripo es un paradigma de trabajo y constancia es un líder visionario competitivo y competidor es un hombre que ha sabido trabajar sin descaso desde joven ejemplo que vio en su padre y que ha transmitido a sus hijos un hombre ejemplo como él mismo dice de ahorro con el que él nos dicta que es la fuente primaria de almacenar capital es un líder que ha construido grandes holdings empresariales en las áreas del servicio del consumo masivo y de medios de comunicación todos ellos líderes en participación de mercado y niveles de admiración es un empresario también oportuno y medido en sus declaraciones es una rica fuente de consultas y de declaraciones públicas pero este éxito o bonanza económica y sus múltiples reconocimientos locales internacionales no han nublado su vida es un hombre sin excesos con los pies firmes sobre la tierra que valora por sobre todo su familia y que vive con humildad dando gracias a Dios a su gente y a los dominicanos el tercer aspecto es como el señor Pepín Corripo es considerado por muchos de los dominicanos un mecenas de la cultura preside de forma entusiasta la fundación Corripio la cual ha trabajado de hace años en enriquecer el tesoro cultural dominicano a través de la edición de cientos de libros de nuestros mejores escritores de igual forma la fundación ha sido responsable a través de los años de otorgar el premio nacional de literatura premio que de forma diáfana y pulcra ha reconocido a nuestros mejores talentos y es hoy por hoy el más importante premio de las letras dominicanas estos tres aspectos se entrelazan en la gran figura del señor Corripio es un migrante español con piel y corazón dominicanos es un líder empresarial competitivo y competidor con firme vocación de responsabilidad social digna de imitar que hace negocios que entiende y que trabaja en lo que le gusta estoy seguro que sus palabras como él mismo dijo en plural llenas de luz entusiasmo y fuerza nos motorizarán a todos y sé muy bien que todas sus vivencias nos hacen ser mejores empresarios muchas gracias muchas gracias Eduardo ahora lo vamos a oír el comentario que va a hacer don Federico Enrique Gigratero un destacado intelectual yo espero que él no se que la reacción no sea la misma que la de Eduardo porque a este sí le cabe lo de intelectual en el sentido en que Eduardo no quiere que se le diga Federico Enrique Gigratero es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua correspondiente de la Española ha escrito varios interesantísimos libros sobre la sociedad dominicana y actualmente mantiene un programa de televisión junto con José Israel Cuello que a mí particularmente es uno de los que más me gusta yo gozo muchísimo viéndolo por la mañana discutiendo cosas que dicen ellos que son sin importancia pero para mí es muy agradable ver eso cada mañana así que sin mayor preámbulo los dejo con con don Federico muy buenas noches a todos en primer lugar al señor presidente al director de esta institución a Pepín Corripio que me ha hecho pasar tan tan buena noche y a Valle Guerrero que me invitó a algo que yo no sabía cómo se iba a desarrollar ni en qué consistía bueno yo acepté la invitación y aquí estoy ha sido una sorpresa para mí tanto como para Pepín eso de intelectual yo creo que siempre ha sido como una expresión peyorativa yo dice no es más que un intelectual y yo así la acepto ahora yo tuve la oportunidad de estudiar dos años contabilidad yo no tengo ningún derecho a hablar y a comentar sobre las tareas y actividades de de Pepín Corripio porque yo soy todo lo contrario de un hombre de negocio yo soy un hombre de letra mi madre siempre me decía y de qué vas a vivir mi hijo si a ti te interesa tanto la literatura y te interesa la poesía y la de qué vas a vivir bueno tanto es así que en los años 59 60 61 yo fui a trabajar a una compañía de seguro que después tuvo un éxito muy grande y entonces la compañía me mandó a estudiar seguro yo pude haber sido un actuario es decir un un experto en matemática financiera no llegué a tanto pero si me me gradué de seguro y mi mamá me decía por fin tienes una profesión práctica y la cuestión es que nunca la he ejercido en mi vida y que a pesar de no ocuparme de esas cosas prácticas pues todavía estoy saludable gordo y hasta pasado de peso yo no sé bien por dónde comenzar este comentario muchas veces he hablado con Pepín alrededor de temas así vamos a decirle filosóficos algunas veces auténticamente filosóficos otras veces son algo así como filosofículas Pepín me ha explicado muchísimas cosas interesantísimas con las que yo disfruto enormemente y las comparto de modo que yo aquí lo más que puedo hacer para no quitar la oportunidad de las preguntas que piensa Pepín de la globalización que piensa Pepín de la diversificación que piensa Pepín de la reforma tributaria que piensa Pepín del tratado de libre comercio como ve Pepín esto aquello la tasa de cambio la política del banco central o el déficit cuasifical yo creo que todas esas preguntas importantes yo no debo evitar que sean formuladas con una charla demasiado larga pero voy a contar una experiencia yo tuve un profesor que se llamaba Manuel Amiama le decían cariñosamente don Kundo era un hombre muy inteligente muy culto con bueno un conocimiento muy amplio de matemática de música de historia y y yo agradezco haber tenido esa comunicación con él porque él me dijo le esta el libro le tal cosa debes leer esto y a veces me preguntaba ya leíste ese libro y decía bueno no lo he leído porque nosotros no fuimos a un baile en el hotel del mar en Macorís y yo no pude leer el libro la cuestión es que siempre se aplazaba la lectura del libro pero yo finalmente leía el libro entre las cosas que él me dio a leer y me insistió una es el famoso libro de John Maynard Keynes que se llama teoría general del empleo el interés y el dinero ese libro tenía una introducción de Raúl Prebysh y ese libro era considerado en los años 60 bueno la cosa más avanzada de la economía pero que eso no es tan importante todos aquí conocen muchísimas cosas sobre las teorías de Lord Keynes pero él me dijo tú tienes que leerlo junto con Aristóteles y esto de Aristóteles parece como una cosa peregrina que que se leyera a Lord Keynes un economista contemporáneo junto con un un filósofo de hace 24 siglos parecía como un despropósito el libro que él quería que yo leyera era la política de Aristóteles Aristóteles tiene en ese libro una 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 visión del arte de adquirir dinero y aunque la economía es una ciencia nueva una ciencia muy conectada con el nacimiento del mercado ha sido Adam Smith el creador de la economía no se puede uno imaginar que porque siempre hubo bienes y siempre hubo producción siempre hubo teoría económica la teoría económica en realidad no existía existió cuando alguien se preguntó y cómo es posible que las mercancías se intercambien una por otra bueno con la mediación del dinero en esa forma tan caótica absurda todos cada uno movido por su interés una sociedad así debe perecer porque porque tantos esfuerzos encontrados harían naufragar la sociedad y entonces Adam Smith descubre que hay una mano invisible que regula las cosas la producción la oferta y la demanda la producción y el consumo y así nace la ciencia económica pero Aristóteles tiene cosas muy muy interesantes acerca del arte de adquirir dinero y tiene una coincidencia maravillosa con algo que acaba de decir Pepín sobre por qué un hombre es recordado Aristóteles cuenta que Tales de Mileto el famoso bueno uno de los sabios de la Grecia y un matemático ingeniero geómetra era un hombre muy olvidadizo y distraído dicen que se ponía a observar los astros y caía en un hoyo y los recogían del hoyo bueno era el tipo más impráctico de Mileto una ciudad por cierto con todas las calles tiradas a cordel calles rectilíneas no curvas y en ese libro Aristóteles le cuenta muchísimas historias alrededor de Hipódamo de Mileto un un arquitecto muy elegante que se cuidaba mucho el pelo y bueno Aristóteles le cuenta también chismes y cosas pequeñas no siempre son asuntos profundos pero lo que dice de Tales de Mileto es esto Tales de Mileto por su por su sus conocimientos acerca de astronomía pudo prever que iba a haber una cosecha extraordinaria de aceituna y entonces él alquiló todos los molinos de aceituna almazara le dicen en España una palabra árabe él todas las de Tales de Mileto él las alquiló por poquísimo precio por poquísimo precio y también las de una ciudad cercana que era Kío los alquiló cuando llegó la cosecha nadie tenía un molino en que moler las aceitunas para hacer el aceite entonces Tales de Mileto eso que él había alquilado por un precio irrisorio lo volvió a alquilar pero por un precio elevadísimo y ganó una cantidad de dinero tan grande y entonces la gente decía y como es que este filósofo tan olvidadizo tan torpe tan indisciplinado ha podido ganar tanto dinero porque él no sembró las aceitunas no cosechó las aceitunas tampoco molió las aceitunas no envasó las aceitunas ni además comercializó las aceitunas en jarra y sin embargo Tales de Mileto ganó una fortuna Aristóteles que comenta el hecho dice que lo que pasó con él es que tenía un monopolio y que para ganar dinero en un monopolio no se necesita ser un filósofo eso dice Aristóteles sin embargo lo que yo quiero en lo que yo quiero insistir es que Tales de Mileto hizo esa esa maniobra y ganó muchísimo dinero nunca se casó y Aristóteles dice que no pudo hacer como otros muchos que se casan con una mujer rica para para tener algún dinero que sea la fuente del capital esta es una pregunta que se hace Aristóteles de donde sacó Tales de Mileto el dinero inicial para poder alquilar todos los molinos eso todavía es un misterio pero la verdad es que consiguió el dinero y alquiló todos los molinos hizo la operación y ganó una barbaridad de dinero sin sembrar sin cosechar sin hacer ningún trabajo industrial y sin comercializar entonces eso lleva Aristóteles a decir cuáles son los elementos en los que se basa la adquisición de riqueza y dice del comercio y dice también de la usura que ese es un problema que está en ese en el libro tercero y hay una palabra griega que yo tengo ahora que averiguar como es eso de donde procede la palabra usura porque el traductor dice que es un juego de palabras que hace Aristóteles y que él juzga que es intraducible el traductor Esteban es un un traductor viejo que fue el que yo encontré porque el libro que me prestó Don Cundo a mi ama era muchísimo mejor bueno si Tales de Mileto es recordado por el teorema de Tales por su sabiduría por su inteligencia y no es recordado por la cantidad de dinero que ganó con eso que fue como dice Aristóteles un monopolio en otras conversaciones que yo he tenido con Pepín hemos hablado sobre el cumplimiento que él lo señaló el ahorro como fuente de acumulación la constancia también una cosa maravillosa que yo encuentro en Pepín es lo que él dice de los presentimientos que le llamó razonamientos abreviados porque es como una percepción que él llamó difusa tanto difusa como razonamiento abreviado es una cosa de una precisión sorprendente resulta que lo que hemos estudiado la geometría euclidiana en la escuela en el bachillerato todo el mundo estudia los teoremas de la geometría clásica y aprende bueno los teoremas de paralelas los teoremas de los triángulos en fin pero siempre tiene que partir de postulado o de axioma y se dice que los axiomas son proposiciones que no pueden ser reducidas más porque son evidentes al espíritu con perfecta claridad que no se pueden reducir pues ahora hay unos matemáticos que se preguntan si los axiomas no son razonamientos abreviados que debieron en alguna época de la historia del desarrollo intelectual del hombre tener todos los pasos que tiene un teorema que se hace el planteamiento el desarrollo los axiomas los postulados se manifiestan al espíritu con perfecta claridad dicen así los matemáticos sin que haya los pasos del razonamiento como es en un teorema pues así es el presentimiento y así lo ha definido Pepín y otro punto que yo juzgo el más importante de la sugerencia que él ha hecho es el asunto de las generaciones sabe que hay ahora una teoría de las generaciones que se ha desarrollado entre muchos filósofos contemporáneos en vez de tratar la idea de generación en sentido genealógico como lo trata la biblia fulano engendró a Ismael Perensejo engendró a Samuel no no en sentido sociológico como todo tiempo histórico está constituido por los abuelos los padres y los hijos en un tiempo en todo tiempo histórico viven tres o cuatro generaciones según las posibilidades de vida sean más o sean menos quiere decir que los abuelos los padres y los hijos son contemporáneos pero no son coetáneos porque no tienen la misma edad y hay una lucha dinámica entre las generaciones normalmente un hombre empieza a actuar en la vida pública a los 30 años y a los 60 a los 70 pues deja de actuar en la vida pública el niño actúa poco y el anciano aunque hay algunos ejemplos que no cuadran como es el caso de Balaguer que siendo un anciano seguía actuando en la vida pública y puede ser que haya personas muy precoces que actúen en la vida pública desde muy temprano pero la cuestión es que la historia transita a través de las generaciones y el primero que se ocupó de ese tema de las generaciones fue un un árabe llamado Aben Haldún que observó que las personas que tienen una empresa o un reino o mucho poder tienen un hijo y ese hijo aprende del padre todos los esfuerzos y la disciplina que hay que tener para mantener un reino o un negocio una empresa y que luego el que le sigue al segundo se encuentra con que todo está estabilizado con que todo parece normal y el siguiente pierde o el imperio o la empresa o el reino por eso Pepín dijo que hay casos en que el abuelo es bodeguero el padre es caballero y el nieto es por diosero porque pierde su empresa eso que lo lo sugirió primero Aben Haldún es un ejemplo del orden generacional todas las generaciones bueno coinciden un poco en todo y en todo discrepan un poco y las generaciones se dice que duran 30 años y que tres generaciones son un siglo y que operan o crecen o los cambios son pequeños de 15 años la mitad de los 30 años y en periodículo de 7 años o sea que cuando una persona le lleva a usted 7 años las diferencias que usted tiene de estimación de gusto de manera de ver el mundo pues son pequeñas si son 15 entonces pueden ser un poquito mayores pero si son de 30 años entonces las diferencias son abismales y los cambios sociales políticos económicos de estimación pública cabalgan a través de las generaciones una de las cosas más importantes creo yo para las sociedades y para los individuos y para las empresas es la formación de los hijos cuando un empresario logra entrenar a sus hijos para que sus hijos sepan que cosas importantes y que esfuerzos deben hacer sin ser pobres porque la peor educación es siempre la del príncipe porque Pepín decía que no deberían permitir que usted fuera rico sin haber sido antes pobre pero eso eso es una bobería que dice Pepín porque nadie puede pretender una ley así eso es como Aristóteles comentando las leyes que quería ser hipódamo de Mileto entonces Aristóteles dice bueno esas leyes podrían ser buenas pero el hombre siempre encuentra maneras de burlar la ley eso eso lo dice Aristóteles en la política hace 24 siglos de modo que no es posible imponer una ley que obligue a ser a ser pobre o a ser rico pero porque los herederos de un hombre rico son ricos se han criado comiendo mucho queso y han comido todas las cosas han comido bueno caviar y han comido siempre bien y han bebido buenas bebidas y tienen ropa y tienen zapatos y tienen automóvil y tienen todo y ese niño que es rico tendrá otros niños que también serán ricos y que estarán acostumbrados a ver televisión a aprender aparatos a tener como se dice el mp3 y todo eso y claro es muy difícil educar a unos niños que han crecido en la abundancia para que tengan la responsabilidad para mantener un negocio y acrecentar yo creo que tener éxito en esa tarea de entrenar una familia para conservar y acrecentar un imperio económico yo creo que eso es una de las tareas más importantes que se puede imponer un empresario y las de éxito más difícil así que yo creo que en ese punto Pepín merece un gran aplauso de todos porque ha entrenado una familia que va a proseguir su trabajo el de su padre y el de él muchas gracias ya yo entiendo por qué Eduardo no quería que le dijeran intelectual y es que solamente un intelectual puede de la manera amable e inteligente con que lo ha hecho don Federico decirle al charlista que ha dicho una bobería pero para que ustedes ahora puedan a su vez dirigirle a don Pepín las preguntas que quieran hacerle vamos a a dejar el el esto abierto para que puedan hacerse las preguntas yo creo que vamos a tener tiempo si las preguntas son breves y y la respuesta es igual vamos a tener tiempo de tener cuatro o cinco preguntas y veo que el ingeniero Hermann está levantando la mano no veo bien de aquella si es él pero parece que es él y luego Luis Villella y Bernardo Vega vamos a ir en ese orden con esos tres y después vemos que que otra pregunta puede haber digo no voy a decir que Pepín es bobo pero olvidadizo se ha puesto con la edad hay dos cosas importantes en Pepín que yo creo que él debe contestar de inmediato porque lo que ha hecho Pepín necesita salud entonces yo quisiera como que Pepín le contara a los muchachos jóvenes que están aquí su entrenamiento físico no es juego no es juego no es juego yo quisiera que ustedes escucharan sobre el entrenamiento físico de Pepín y otra de sus rarezas cómo hablar en diez conversaciones telefónicas simultáneamente bueno siguiendo los requerimientos de la agenda vamos a ser breves bueno entrenamiento físico ya yo tengo empecé en el año 1965 en una forma sistemática en la revolución había muy poco trabajo yo iba al parque olímpico allá arriba y por el malecón y yo entraba en Ciudad Nueva todos los días iba y corría y me sentía muy bien porque tenía una situación extraña y es que yo hasta esa fecha siempre me acostaba como ligeramente cansado de trabajar todo el día pero como la revolución se trabajaba poco y se jugaba mucho dominó y se conversaba mucho en fin pues yo decidí cansarme haciendo ejercicio y empecé a correr en el parque olímpico con dos o tres incluso un un amigo ahí y era tan raro eso que le decían que si yo me había vuelto loco porque no había nadie corriendo detrás de mí y yo estaba oligando de alguien pero me acostumbré de una manera tal que ahora todos los días yo corro 12 o 14 kilómetros eso es un hábito que ya yo lo necesito y salvo yo salgo de viaje y lo hago como una norma y me ha ido bien y la gente puede pensar que es por un razonamiento de estética física y es por un razonamiento psíquico mental no hay problema que resista una hora hora y media de calentamiento sudando en hora y media se sudan todos los malos humores y todo hay respuestas que yo no doy o decisiones que yo no tomo sin antes subirme en la máquina hora y media para tener el equilibrio mental suficiente desapoderándome de toda la situación a veces hostil que uno tiene antes porque ahí quema toda la hostilidad y entonces actúa con equilibrio suficiente eso es un aspecto en cuanto a lo de los 10 teléfonos bueno yo no he logrado por más esfuerzo que he hecho desde donde la ubicuidad de estar en dos sitios al mismo tiempo pero me aproximo lo más que puedo a través de los 10 teléfonos yo con esos 10 teléfonos vivo constantemente llamando a la gente llamando a las empresas y con eso mantengo a la gente despierta por si acaso se me quiere alguien dormir y entonces le hago preguntas y ven que uno está activo y eso conlleva y además estoy asequible a todas las preguntas que se me hagan una de las características que yo tengo es que yo recibo todas las llamadas todas las llamadas por teléfono y cuando no estoy las devuelvo yo salgo de viaje y a lo mejor tengo una lista de 50 o 60 llamadas y las devuelvo las 60 incluso algunas sabiendo que lo que quieren es nada que me conviene a mí pero pero para decir que no es preferible tener la cortesía de contestar y yo a mucha gente le digo que no pero le digo mira no te puedo complacer en lo que tú me pides pero te voy a hacer otro favor se quedan con la boca abierta y con los ojos sorprendidos de que le digo que no le puedo complacer pero que le voy a hacer otro favor y yo le contesto mira yo te voy a hacer el otro favor y es decirte pronto que no para que tú busques otra solución que no sea el señor el señor Luis Rillea a mí me da puro el señor presidente que le estamos reteniendo don Bupin viendo habiendo tenido el privilegio de ver a veces en su oficina ese estilo de trabajo tan intenso muy variado con esa gama de empresas de situaciones que usted maneja evidentemente entre el momento entre una caminada y buena sudada de un día y la del otro día son muchas las decisiones que usted toma muchas las instrucciones que usted da mucha la información que recibe y procesa y yo me pregunto como usted maneja lo que conocemos como el estrés como es que no el estrés parecería que no lo afecta porque uno ve con el entusiasmo que usted lo hace con la soltura y con la objetividad y la tranquilidad que lo hace a pesar de hacerlo con una velocidad extraordinaria pues parecería que no que tiene maneras de no dejar que el estrés entre y evidentemente eso tiene mucha mucha influencia en el rendimiento fuera de serie que usted tiene bueno te agradezco esas expresiones pero te voy a decir brevemente lo primero es que yo por norma no tomo ninguna decisión ni bajo disgusto ni bajo contentura yo dejo que el optimismo pase o el pesimismo pase para tomar una decisión si es importante tengo la ventaja de que la mayoría de las decisiones para mí a esta altura del juego yo fui emancipado a los 15 años para ser mayor de edad para manejar el negocio y firmar cheques y demás en una época en que la mayoría de edad era de 21 años entonces ya hace años lamentablemente que todo se me repite los problemas casi todos con pequeñas modalidades son repetidos entonces yo tengo una respuesta rápida usando el archivo mental ah este caso es parecido a esta y en una cosa de segundo a veces los ejecutivos me plantean un tema que es muy complicado y yo antes de terminar a explicarme el problema yo le digo no y el final del problema es este y este y este y dice si como usted lo sabía usted estaba enterado y digo no yo no estaba enterado pero yo sé que ese es el ciclo normal de ese problema y la solución es esta pero fíjate bien le digo fíjate bien en este pequeño detalle porque los errores se cometen por un detalle eso es como los cirujanos cualquiera te opera del vientre te opera la 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 apéndice y te saca la apéndice y en media hora y tú después te pasas un mes convaleciendo y el cirujano bueno es el que tiene el pequeño detalle de hacer lo mismo no te mata ninguno de los dos pero el otro en el otro día tú estás caminando te hizo una incisión de dos pulgadas o menos o sea los detalles es el dominio a veces los errores grandes se cometen en los negocios y en la vida por omitir un pequeño detalle un pequeño detalle desvía cualquier cosa el éxito o el fracaso es generalmente no unidireccional es un conjunto de fuerzas que confluyen en un punto que es la solución y esa resultante de todas esas fuerzas es diferente a todas las fuerzas que inciden no sé si me explico entonces tú tienes que abarcar con tu experiencia y con la repetición de los hechos ya instintivamente todos los factores que van a influenciar de una manera y que van a rebotar porque como yo digo la pelota se tira contra la pared pero no se pega en la pared rebota de allá para acá vuelve entonces tú tienes siempre que pensar dónde va a rebotar cuando venga y esa es la resultante de todos esos factores que tú tienes que tener rápidamente en cuenta y que la experiencia te ayuda por la cantidad yo tengo ya voy a cumplir 72 años pero yo tengo yo he bregado con tres generaciones de empresarios con los empresarios que eran mayores cuando yo tenía 15 años con los hijos de los que eran empresarios de ellos porque habían fallecido ya fallecieron los otros y ahora estoy bregando con los jóvenes que me da más trabajo que los anteriores pero eso es realmente así y no tomar ninguna decisión bajo estado anímico ni de optimismo porque el optimismo puede conducir al error ni de pesimismo extremo porque entonces puedes meter la pata también y eso me ayuda a mantener en cuanto a a la capacidad que tú mencionas que no es ningún mérito personal yo me fui entrenando y tuve muy buenos profesores tú comprendes tuve muy buenos profesores y todo eso ayuda mucho y en fin creo que he contestado la pregunta yo creo que hay una parte que él no te quiso decir y es que muchos empresarios prefieren dar estrés en vez de cogerlo Bernardo Vega yo lamento si le estoy tomando mucho tiempo a los programas que tengan ustedes pero nadie se puede ir de aquí mientras el presidente no se levante Pepín si un joven o una joven de lo cual hay mucho aquí presente aspirante a ser grandes empresarios y emular tu exitosa carrera empresarial te preguntara que tomando en consideración la actual conyuntura económica del país y sus perspectivas en cuáles áreas de negocios y en qué tipo de negocios deben intervenir para tener éxito ¿qué tú les recomendarías? bueno yo sería un podría tener una respuesta que no es la adecuada porque la diversidad de mis actividades de mis negocios me permiten llegar a la conclusión de que cualquier negocio es bueno si es bien manejado en la medida en que yo fui incursionando en negocios muy diferentes yo descubrí que yo no aprendía un nuevo negocio yo solo aprendía un pequeño porcentaje de conocimiento al entrar en un negocio totalmente disímil al original porque hay un común denominador en todos los negocios que es el factor de las condiciones que yo hablé anteriormente y de manejo y de controles y de capacidad y de entusiasmo y de habilidad y de aprovechar la coyuntura porque muchas veces la coyuntura hay la diferencia está en oler la coyuntura favorable antes de que llegue porque cuando ya es evidente no hay ninguna ventaja todos estamos iguales entonces ese olfato ese olfato que a veces algunas personas se desarrollan que parece olfato de perfumero pero para los negocios eso realmente es una situación donde tú en cada negocio nuevo yo puedo decir que aprendí un 5 o un 10% nuevo que no sabía porque hay una estructura no definida que es común a todos los negocios pero cuando tú te pones a trabajar en una editora o en una industria o en bienes y servicios o en artículos diferentes tú estás aprendiendo solamente el aspecto especial de ese negocio que no es tan grande si tú dominas la base entonces cualquiera que quiera introducirse en un negocio nuevo no puede tener una respuesta simple depende del capital que tenga las condiciones en fin por ejemplo yo cometí un fallo en mi vida empresarial y es que no me metí en turismo a tiempo yo debía haberme metido todavía me duele eso yo hubiera querido meterme en turismo hace 40 años pero no creí que la república dominicana y cada vez que me iba a meter 10 años después pensaba que ya había llegado al tope y nunca llega al tope y yo creo que ahora menos todavía porque se sigue desarrollando y entonces a veces eso es relativo siempre hay oportunidades lo importante es que la persona haga algo que se sienta con conocimiento de causa y disposición de aprender el papá fue limitado y en una ocasión dijo ya para ser muy breve pero esto es una anécdota muy interesante y algunos que están aquí presentes lo saben no hay éxito en un negocio si tú no tienes dentro la chispa del éxito yo no les dije a ustedes que yo originalmente no quería ser empresario yo quería ser abogado yo quería ser intelectual yo iba a las clases de filosofía a la universidad en fin no me daba la impresión en la época en que yo estudié el tener dinero no era un objetivo de la gente joven en esa época el objetivo de la gente joven era ser un destacado intelectual como era tu papá como era Peñavalle como eran otros muchos intelectuales como eran los profesores de uno de derechos de la universidad bueno el hecho de ser exitoso en los negocios tiene algo primario que yo no mencioné y es la condición humana de esa lámpara prendida ese piloto automático de tener éxito en lo que sea es posible que si a mí me hubiera tocado porque la vida es así barrer las calles yo hubiera tenido un objetivo que ningún barrendero barriera mejor que yo o sea aunque no lo lograra ese era mi objetivo entonces esa disposición en cualquier ámbito de la actividad humana que no se tenga no es una garantía de éxito cualquiera se puede meter en cualquier negocio si le gusta pero tiene que estar seguro de que tiene que poner toda su reserva mental y todo su interés y toda su capacidad en eso papá en una ocasión dijo yo no serviría para otra cosa nada más que para lo que conozco bien y demás pero yo nunca sería un desempleado me dijo y digo y por qué si no hay suficiente trabajo tú puedes ser un desempleado y dice no pero eso será para otro no para mí papá tenía cuando esos 87 años y digo yo y por qué dice porque yo si no voy a un sitio a pedir un empleo donde yo crea que yo puedo trabajar y desempeñar y si me dicen que si yo no soy desempleado empiezo a trabajar al otro día pero si me dicen que no yo le voy a decir al gerente o al dueño usted no me entendió yo quiero un trabajo yo estoy dispuesto a trabajarle 30 días gratis y a los 30 días si usted no me necesita yo me voy y usted no me paga un centavo punto y aparte me sigue el diciendo yo lo único que lamento a los 30 días es que después que me vea trabajar como yo trabajo y con el interés y la inteligencia que yo lo voy a hacer va a tener que votar a otro para dejarme a mí el arquitecto Selman tiene una pregunta y después de él a mí me gustaría si es posible que entre todos los jóvenes que yo veo aquí alguno quisiera aprovechar esta oportunidad extraordinaria de preguntarle directamente a don Pepín alguna experiencia bueno veo una mano por aquí muchas gracias creo se escucha ahora si creo que esta audiencia es una audiencia privilegiada esta noche porque haber disfrutado la exposición que Pepín nos acaba de hacer y la respuesta que nos está dando evidentemente debe ser un estímulo para todos en todos los campos no solo en el campo empresarial en una ocasión el presidente Fernández estábamos en una actividad donde debíamos presentarnos y me señaló que dijera cada uno tenía que decir su condición y yo me identifiqué como arquitecto de profesión empresario por necesidad y político de vocación aquí Pepín ha definido de una manera magistral lo que es el éxito pero también cómo alcanzarlo a través del disfrute en el trabajo y yo creo que eso es una clave pero de todas maneras yo creo que además lo que Pepín ha demostrado aquí esta noche es que él es un hombre renacentista es un hombre de un conocimiento en todos los aspectos de la vida y sobre todo en su filosofía en sus principios y sus valores yo quisiera con estas palabras felicitar a Pepín pero reiterarle una sugerencia que ya le he hecho en privado se lo he hecho a sus hijos y yo quisiera ahora hacérselo de manera pública Pepín escribe un libro tienes como editarlo vas a hacerlo el patrocinador ya está en pie la editora y con eso vas a hacer un gran aporte a nuestra juventud muchas gracias gracias si buenas noches aunque usted dijo que realmente estaba estudiando la carrera de derecho y que tuyo contabilidad y que no se vislumbró con ese éxito que usted tiene actualmente sin embargo la vida es una planificación constante y me pregunto yo ¿soñó Pepín en algún momento con tener ese éxito que tiene ahora? y otra pregunta aprovechando y valiéndome de la oportunidad ¿cómo ve Pepín el futuro de cara a los negocios nuevos de cara que hay que buscar un capital en un mundo donde la globalización nos arroba? yo realmente voy a ser franco yo no pensé en lo que la gente llama el éxito obtenido ¿no? sí lo aspiraba pero no pensé que era viable y la vida ha sido generosa conmigo y Dios me ha privilegiado de muchas formas y bueno esa es la realidad ahora ¿cómo yo veo el futuro? bueno yo lo que veo es que el mundo desde que es mundo está sujeto a cambio lo único que pasa es que uno ve nada más que los cambios que le atañen a uno en forma directa y entonces eso magnifica en la mente de uno los cambios yo en una ocasión dije que para uno adaptarse a los cambios lo único que tenía que hacer era leer historia el que lee la historia sabe cómo va evolucionando el mundo y en qué dirección va evolucionando en una constante de mayor participación de los demás el consumo hay cosas que uno no puede evitar y no puede perder tiempo en evitar cuando se habla de la globalización y me preguntan ¿y cómo tuve la globalización? y digo yo yo no estoy analizando la globalización porque yo analizo lo que puedo evitar pero lo que no se puede evitar no se analiza uno se adapta y le saca el máximo provecho posible si es un veneno prepara un antídoto en una ocasión estaba presente el señor embajador de Estados Unidos y varios de la embajada y estaban hablando de la globalización y de lo que había que hacer en la República Dominicana y yo en una forma anecdótica le dije porque había periodistas si los periodistas a veces son un poco criticantes con relación a las relaciones con Estados Unidos yo dije miren señores ustedes si quieren vengarse de los países ricos y desarrollados yo tengo una fórmula vamos a imitarlos vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos para hacerse ricos y vamos a tratar de usar las técnicas que ellos usaron en su momento oportuno para porque oponerse y quedarse en el mismo sitio no tiene ningún objetivo hay que moverse en la dirección que ellos le hicieron tan inteligentemente en su momento y tratar de usar las posibilidades que nos favorecen a nosotros y tratar de adaptarse a la situación y sacarle el máximo provecho yo tengo negocios que la globalización va a perjudicar yo trataré de mantenerlos y subsistir aunque sea precariamente o con menor rentabilidad porque a veces los comerciantes como una vez hablado hablaba yo con el señor presidente nos quejamos de que la cosa está mal pero nos quejamos no de que la cosa está mal porque las ventas están muy buenas sino que la rentabilidad es menor por la competencia pero eso no significa que el país no ha progresado porque hay más negocio lo que pasa es que los negocios y los márgenes que había aquí en una época ya no son los actuales yo tengo relaciones y negocio en Estados Unidos y en Puerto Rico y un margen de un 8% y un 7% suele ser normal cosa que aquí en otra época un 25% un 30% menos de ahí era considerado anormal ya nos estamos adaptando estamos aprendiendo que ya lo que hay que hacer es buscar otra fuente de volumen o de ingreso y abrirse al mercado y poder competir fuera nosotros por ejemplo estamos preparados nosotros tenemos un negocio que exporta y cada día estamos tratando de reforzar esa área no solamente no solamente el mercado local quizás poca gente aquí sabe que nosotros procesamos todos los días más de 100.000 cocos cocos de agua y no se sabe lo que significa 100.000 cocos pero son muchos cocos y nosotros procesamos y embarcamos en una forma rentable eso los mercados internacionales son capaces de absorber cualquier cosa lo único que uno tiene que hacer es tecnificarse hacerse eficiente y hacerse competitivo todo miren los negocios son como las cajas de seguridad de los bancos es lo más difícil de abrir si tú no te sabes la combinación lo que hay que descubrir es la combinación y se abre la caja de seguridad y esos son los negocios bueno yo estoy seguro que hay muchas otras preguntas pero yo debo ceñirme a cierto protocolo de la obra y quiero darle las gracias a todos ustedes por haber venido darle las gracias muy especialmente a don Pepín que ha compartido con nosotros no solamente lo que yo he llamado los secretos de su éxito sino que también nos ha dado valiosísimas lecciones acerca de errores que dice el que ha cometido como lo de no haber no haberse dedicado a algún negocio turístico eso se puede arreglar don Pepín quiero también darle las gracias a Eduardo Balcácer y a Federico Enrique Gratero que nos han acompañado aquí y que han hecho comentarios y precisiones muy valiosas a la exposición que hizo don Pepín e invitarlos a todos a que sigan mes por mes lo que hemos iniciado hoy que son las cátedras empresariales Funglode que es el nombre que le hemos dado a partir de hoy a esto con la esperanza de que los próximos empresarios que nos acompañen y vengan a compartir con nosotros sus experiencias logren hacerlo de una manera tan amena tan entretenida y tan amable como lo ha hecho don Pepín esta noche muchas gracias y buenas noches aplausos